El Grupo Cheo Comienza Y esto se llama Mi, mi, mi Pasión Nada, no, no Ahora Tema, no, no, no Disco Estreno Así se llama Se llama Mi Pasión Todo mundo velar En la famosa ollita de café Las cámaras majaderas Mi, mi, mi Sabor No, 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 no Nada es esto Nada hubiera pasado Mira cómo se llama He quebrantado Sé que te falle Eres mi pasión Eres mi vida Eres mi amor Y mi vida Mis hermanos te ven Arrimos de los barrios Así que te falle Competo en la calle Perdón Mi, mi Pasión Con mi vida Mi, mi Vamos a que Vamos a chupar La chacala Aunque se enojen Las chicas México México Muevele bonito Manito Ya te aprendes A ser tu maestro Los de Toluca Saber Sabroso Y ruido ¿Cómo se llama? Vamos a ver Con mi pasión Con mi vida Con mi amor Te marcaré Te escribiré Hace un mes De menos foco De los locos Sé que tu voz La TPLK12 Sanatón Lenguajar Vienes bloqueado Siempre contigo Nada hubiera pasado Vamos a chupar He quebrantado Sé que te falle Con mi pasión Lo sé Lo sé Y tu vida No me ves Y mi chica Se ven de ser La vaca de Bebi En Tubaica Dijero Troces Mariana Menaces Hasta Filadelfia Orgullosamente En decirlo para Dios En infierno satelar En la tierra La balsa Gadepec Hermosa Yola Camila Unibiri Antonio Jairo Doña y Mario Igual Otra vez La famosa Chola Mi funda El famoso Y hermoso Pancita Se ven Ay mi funda Vamos a chupar Pancita Te has jurado Vamos a hablar Sabrazo Díndese Mi compadre Marlo Martínez Sin razón Ni nada de esto Dale chance Mi compadre He pasado Pa' que nos amanezamos He quebrantado Se ha comparido Te fallé Como intento La cagué Lo sé Y mi vida Ahora es difícil Ahora es mi vida Mi pasión Como intento La cagué Perdón Como dice Como dice Como dice Así comienza Los vemos El grupo ya Bailón Sabor El internacional Son dos más plata Sa 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 Dale mi mascarita Los chulos del alto Vamos a hablar Te marcaré Te escribiré Para saber si aún me estás pensando Sé que no está bien Me equivoqué ¿Cómo se llama? Tienes bloqueado Nada de esto Nada hubiera pasado Para mi hermosa Cholita He quebrantado De la banda de los dos Las trases De la calle Con Santa María Saca de la tele Hermosa Cholita Con mi pasión Mi vida Ahora es mi El Ongotlán Nosorio Fue un imbécil Dale mi Ongotlán Es como un tonto Es como un salen En la mancatera Ahora Tú Con mi pasión Mi pasión Ya, gordo, ya Tú Con mi vida Mi pasión Zapatón Zapatón Mi pasión Como dice El grupo Che Zapatón Zapatón México Zapatón México Los dos Los dos Que hay un asunto con Jevencitos El grupo Sea Sea Unos cabeceos Unos cabeceos Unos cabeceos Unos cabeceos Unos cabeceos Ahora Ahora Vení mitra chicas ¡Ale bonito! Así Te marcaré Te escribiré Para saber si aún me estás pensando Sé que no está bien Me equivoqué Porque me tie... Ale mitra chicas Cuando voy Esto Nada Era pasado Es que Se que te falle Como un tonto La caguelo La nota Y mi vida Se pone trompudo mi compadre Se pone trompudo Fue un imbécil Se que te falle Como un tonto La caguelo No Don 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 mi pasión Mi pasión Don mi amor Ahora Zapatón Bonito Mi pasión Oye que chulada Dale esa bolsita dale A con Tu pasión Sale Oye mi pasión Valente Chacala que lleva por el pomo Desabrazos Dile así Vos mi amor, tu pasión Diagoniza Pura cumbia madona